Cuando no entendemos algo en nuestra vida, ¿cómo va a suceder algo? El Señor nos hace una invitación que la descubriremos en el Evangelio de este día. Pero antes me gustaría contarles una pequeña historia. Érase una vez dos grandes amigos, pero uno era muy inteligente, se consideraba muy intelectual. El otro amigo era de origen sencillo, muy humilde, y los dos decidieron ir a pasar un fin de semana al bosque, ir a acampar. Aquel amigo inteligente descubrió que cada noche su otro amigo salía y aquel amigo levantaba sus manos, elevaba sus ojos al cielo y se ponía a orar. Un poco indignado le pregunta, oye tú, ¿por qué rezas, por qué oras a un Dios que no ves, que no escuchas, que no sientes? Y le responde este amigo tranquilamente, claro que lo veo, claro que lo siento, claro que lo escucho. No directamente, pero sí a través de las señales que él me ha dejado. ¿Cómo así? ¿Admirado le responde a su amigo? Claro que sí, le dice. A ver, le dice, por ejemplo, tú, cuando recibes una carta, ¿cómo sabes de quién es esa carta? Sencillo, le responde aquel amigo inteligente, por la firma que trae, por el nombre del emisario, sé de quién es, exacto. Y en el caso de una joya, le dice, ¿cómo sabes si es de gran valor? ¿Cómo sabes a quién pertenece? Sencillo, por alguna marca del orfebre, por alguna firma, por algún símbolo, sé cuánto vale esa joya. Así es, le dice. ¿Y cómo sabes cuando ves en la tierra huellas de algún animal, cómo sabes a quién pertenece? Ah, porque si yo veo la huella de un perro, sé, lógicamente, que aunque no lo vea él, sé que ahí estuvo un perro. Si veo la huella de una vaca, aunque no esté la vaca, si dejó esa señal, si dejó esa huella, pues significa que ahí estuvo. Exacto, le dice, como los animales dejan su huella, como las joyas tienen un símbolo que les identifica, como la carta trae una firma de su autor, mira para arriba, le dice, observa el cielo, observa el espacio, mira la luna y las estrellas. Aquellas señales de allá arriba no pueden ser señales de los hombres. Esas tuvieron que ser un ser superior quien las puso ahí. A ese ser superior yo le llamo Dios. Aquel otro amigo ya no supo qué responder, al contrario, le acompañó en silencio en su oración. Pues bien, el Señor deja señales en nuestra vida, que nosotros poco a poco debemos ir descubriendo la naturaleza, nuestra propia vida. Solo se trata de abrir nuestros ojos para descubrir qué cosas ha ido haciendo o dejando Dios en nuestra vida. Como les decía al inicio, cuando no entendemos algo, el Señor nos propone esta salida. María no entendía cuando se denuncia de que iba a quedar embarazada siendo ella virgen. Y el Evangelio de este día, Lucas 1, 26 al 38, le dice el ángel a María, mira a tu sierva, a tu parienta Isabel, la que llamaban estéril, quedará embarazada. Está embarazada, mejor dicho, ya va en su sexto mes de embarazo. Y eso es a lo que nos invita entonces el Evangelio de este día. Cuando no entendemos algo en nuestra vida, cuando no entendemos por qué Dios permitió algo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra historia, recordar y descubrir esas señales de Dios en nuestra vida. Tenemos una familia, tenemos una casa, tenemos alimento, tenemos amistades, tenemos dones. Con todo lo que pasa que aparentemente solo es negativo, aprendamos a descubrir los cariños de Dios en nuestra vida. Aprendamos a descubrir esas señales que Dios ha dejado. Se trata de abrir nuestros ojos y descubrir cómo Dios ha actuado en mis vecinos, en mis familiares, en aquellos que consideraba imposible, en aquellas cosas que parecían difíciles, cómo Dios ha dejado su huella, sus señales en esas cosas y en mi propia vida. Cómo me ha sacado de momentos de crisis, cómo me ha levantado de momentos de debilidad. A eso nos invita el Evangelio de este día, a descubrir las señales de Dios. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Sonríen, es gratis.